Ustedes conocían los indianos como la gente más clasofíco, pesimístico, fatalístico, trayendo en karma siete encarnaciones, trayendo en mil dios y mil y quinientos diosas, confundidos, perdidos. Había un chiste antes sobre los indianos. ¿Cómo hacer un indiano a reír en el viernes? Cuenta un chiste el lunes. Él necesita cinco días para pensar, reflejar, consultar Dios, gramancia, Dios, todos, antes de decidir reír. Pero cambió la India. Cambiaron los indianos. Cambió el mercado de la India. Cambió la mentalidad de los indianos. ¿Qué causó esta transformación? Dos fuerzas motores. W, W, W. Otro es globalización.